El Pleno de la Diputación de Ciudad Real ha procedido a la aprobación de los periodos del cobro en voluntaria para el próximo ejercicio. Tanto el PSOE como el PP se han mostrado de acuerdo en optimizar la recaudación de impuestos para los pueblos de la provincia y a la vez detectar a quienes no cumplen con la obligación de pagar. Cobramos los impuestos en nombre de los ayuntamientos y es de justicia que paguen todos los vecinos que están obligados a pagar. Y por tanto esta debe ser la obsesión del equipo de gobierno que asuma la responsabilidad a partir del mes de junio del año que viene conseguir reducir al máximo el número y la cuantía de los impagos de los tributos municipales y perseguir para que paguen a aquellos que al fin y al cabo no defraudan al ayuntamiento ni a la diputación están defraudando a sus propios vecinos y al conjunto de la comunidad y de la sociedad. Entre otros aspectos el Pleno ha aprobado un convenio con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha que permitirá promover con una inversión de 525.000 euros el cuidado de menores que son hijos de padres vulnerables con especial atención a mujeres que son o han sido maltratadas, a las desempleadas de larga duración y a las familias monoparentales.